Pero son obras importantes porque además siembran las bases para lo que ahora se va anunciando, que es sin duda una gran obra, la pavimentación y con ello la transformación del rostro urbano de esta colonia. Sin duda son grandes logros que más allá de la numeralia pues hablan de los beneficios y de cómo un gobierno comprometido con la sociedad va dando resultados.